Misael Brenner va a tener un minuto para explicar la derrota de Unión ayer por el TNA ¿Cómo te va Lucho? Muy buenas noches para todos Segunda derrota consecutiva por primera vez en la temporada para el conjunto de Daniel Pirincho Beltramo en lo que tiene que ver con la zona norte del TNA esta vez cayó en su visita a la provincia de Córdoba Las mejores ofertas están en Musimundo celular Moto G cuarta generación a sólo 4.999 pesos o en 12 cuotas sin interés de 416 pesos con 58 y la primera cuota la pagás en abril sólo con Crédito Musimundo Parte de tu mundo Bueno, fue derrota de Unión en su visita a Morteros ante tiro federal por 85 a 79 Recorremos que esta es la primera de las tres visitas que tenía el conjunto de Orojiblanco este fin de semana va a jugar mañana ante Barrio Parque y el domingo ante San Isidro y luego va a cerrar lo que es la etapa regular del TNA jugando de local ante tiro federal nuevamente aquí en Santa Fe el 25 y el 27 jugando también de local ante comunicaciones de la provincia de Corrientes Contamos rápidamente que lo que fue el partido de la noche Unión tuvo en el primer cuarto 16 paridas con lo cual a partir de allí el equipo sufrió un golpe importante más allá que después mostró una reacción a través de su base suplente y el aporte de, me refiero a Gastón Allende y también a Patricio Tavares que con esos dos jugadores emparejó un poco las acciones más allá de eso estuvo, no fue una noche para Unión esto ahora se paga caro y más si sucede un playoff teniendo en cuenta que justamente como dijimos faltan cuatro partidos para terminar lo que es la fase regular del TNA así que ojalá que esto no vuelva a repetirse más allá de que el equipo tiene que dar vuelta rápidamente la página teniendo en cuenta los dos compromisos que tiene este fin de semana es ese hombre y ese nuevo extranjero de Unión Stevens así es, quien viene en reemplazo de Dry recordemos que Dry jugaba de alero y Unión buscaba lo que era un ala pivot o justamente pivot alguien que se desempeñe en lo que es la zona de poste bajo allí lo que es el andamianje del conjunto de Dalí Bieltramo lo que tiene que ver con su derrota ayer como dijimos a su visita a 9 de julio a Tiro Feder de Morteros ¿Cuándo vuelve a jugar? Como dijimos, viernes ante Barrio Parque, mañana por la noche y domingo también en Córdoba ante San Isidro Gracias Isabel Por nada Y así llegamos al final, nos despedimos hasta mañana como siempre después de las 9 de la noche ustedes se van a reencontrar con Somos Deportes